Bueno, este video lo quiero hacer con una emoción muy especial después de una clase con alguien muy querido. Ya van 20 años de dar clases y estos 4 años de dar clases acá online, en mi escuela online. Y es muy emocionante ver cómo los chicos progresan. Ya somos casi 40 y no sé cuántos han pasado en los 20 años y cosas, no los tengo contados. Pero de más de mil guitarristas seguro. Y en estos 4 años creo que más de 300 o algo así. Un montón de libros vendidos a todo el mundo. Es algo realmente emocionante. Y quería expresar la forma en que trato de dar mis clases y es tratándolos como guitarristas pro. ¿No es cierto? Por más que estén arrancando, se merecen todo el respeto como un profesional. Y además que abordarlo de la manera lo más profesional posible. No creo en eso de tratar a los alumnos iniciales, como entre algodones y todo eso. Me parece que hay que exponerlos a cómo va a ser al final de la cuestión. Pero bueno, leveleando con los ejercicios y con el método. Realmente es emocionante los resultados que estamos teniendo. Día a día mis alumnos van mejorando un montón. Y no lo digo porque sean míos, sino porque se ven a la vista. Yo subo los videos, no sé si ustedes me seguirán. Yo sé que muchos de ustedes sí me siguen. Así que estoy más que contento, estoy orgullosísimo de mis alumnos, de mis estudiantes. De lo que estamos haciendo y sobre todo de los valores que trato de impartir. Como la voluntad, como la disciplina, como estudiar como corresponde. No tomárselo en joda ni como un juguete. Porque de esa manera es cuando funciona, motiva, va para adelante. Así que nada, quería un video cortito de expresar esto a todos mis estudiantes y a los que todavía no se anotaron. No hay horarios para marzo, tengo horarios recién para abril. Vamos a hacer clínicas este año, se los prometo. Así que nada, les mando un beso enorme a todos, loco. Y gracias, gracias siempre por estar ahí. Esto es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. De tener esto entre manos. Así que, gracias de corazón.